Hagan lo que tengan que hacer. ¿Cómo están las cosas con tu papá? Porque la última vez que habló con Alatarde dijo que no tenían la misma relación que antes, que estaban un poco distantes. No, con mi papá mantenemos la misma relación de siempre. Tranquilo, cuando me habla le hablo, si le hablo me contesta y creo que en lo que lo precise va a estar. Pero ahí normal, alejado, pero sabemos que estamos. Con Jamaica, ¿todo bien? Tamara, Juan. Muy bien, ahí está. Esto es lo que dice Legante, entonces. Tiene buena relación con su padre y esta teoría de que todo el mundo quiere sacarle dinero. ¿Sí, Diego? No, yo hice una listita acá rápida, ¿no? Porque Elian dice, todos se ponen de acuerdo para denunciarme, todos me quieren sacar plata. Y pregunto de verdad, ¿a María Becerra no la denuncia nadie? ¿No se ponen de acuerdo, ya que es tan fácil sacarle plata a la gente? ¿A Duki, a Bizarrapa, a Niki Nicole, a Ulises Bueno, a Rayer, todos de la generación de él, ninguno una denuncia, algún rumor, pero ninguno un episodio policial justo contra Elegante, que de todos estos que nombré, es el que menos seguidores tiene en redes sociales y en Spotify. Le va a doler. A ver, a ver, a ver. Le va a doler. Elegante, vos podés decir, no sé, a Rodríguez sin querer le chocás al auto y baja y por ahí te manda a apretar y se ha matado un río y tenés algo para ir a denunciarlo. No, si haces eso con Duque y quizás otro artista, ni se baja, o se baja ahí en ese 80, decime, pasame los datos o qué, y hace todo como corresponde. Cuando vos no haces las cosas como corresponde. ¿Pero por qué? Vos decís que se mueve así muy patoteramente. Exactamente. En Rodríguez ya es como... Lejano este. Claro, es miedo. Está bien, pero hace su propia ley. Pero tiene... Entonces son las reglas de él. Y si haces tus propias reglas, las reglas de un país te van a sancionar. Chicos, no me dibujen tan poco Elegante como si fuera el capo mafia que dirige la droga en Rosario. ¡Ay, lo decían! ¡Ay, lo decían! No, digo, que el pibe es bardo es bardo. Ahora, cuando hablas de Ragerkin, cuando hablas de Vicerrap, son de extracciones, y no estoy hablando de economía, de historias, de momentos, momentos totalmente diferentes, donde no condicionan, claramente no es destino, pero claramente afectan. Y a cada pibe le afecta de manera distinta. Bueno. No estoy habilitando para que Elegante haga bardo todos los días. Digo, seamos comprensivos. No, bueno, pero entonces si soy comprensiva, tengo que comprender que me roban en la esquina cuando salgo de mi casa. No es ladrón Elegante. No, no, no es comprensivo. La ley es la ley. Está para cumplirse. Quien no la cumple tiene que pagar. Hay que decir que el marketing que hizo Elegante sobre su figura y sobre su carrera artística tiene que ver precisamente con lo que hizo. Yo en algún momento dije, pensaba igual que vos, pero creo que a esta altura es un tiro por la culata y él lo acaba de decir. Hay mucha gente que cree, podemos discutir si es verdad o no todo esto que está pasando. La realidad es que hay causas que avanzan en la justicia, pero esa mafia que en algún momento le sirvió con la mafilia, con la cumbia 420, yo creo que hoy le empezó a restar, si bien va lo de Miguel Granados a Olga y sigue siendo un personaje cotizado, creo que le empezó a restar en su carrera artística. ¿Qué se sabe de la persona que hizo la denuncia? ¿Qué se sabe realmente acerca de esta persona que denuncia Elegante y que denuncia algo inógico? Talvera, como me dice Torto. Bueno, veira. Lo molió a palos. A ver, tenemos el antecedente de Gastón Torres, que es el hombre este que, bueno, fue el primer denunciante del secuestro, que hubo un auto, que todavía no está claro qué es lo que sucedió. Bueno, vera está aterrado igual que él y dice que recibe amenazas. Ah, vera. Que recibe amenazas. El vecino de Elegante. Y tiene mucho miedo. Vera, el vecino también, la recibió, dijo que le prendieron fuego un auto en la puerta de la casa. Eso es magia. Bueno, Vera parece que corre la misma suerte. Es Elegante el que le manda, no lo podemos aseverar, pero evidentemente hay amenazas. Déjame preguntarle a Melina de Alba, que estuvo allí, que hizo la nota con Elian, ¿cómo lo viste? La gente realmente toda enloquecía con Elegante. Meli, te escuchamos. Sí, Cari, la gente estaba como loca. Cuando lo vieron salir Elegante, prácticamente se le tiraron encima. Pero te digo que la gente que está con el Maxi, el brother, no está muy contento con nosotros, porque una vez que finalizó la nota, le digo, Maxi, ¿podrán venir al piso, aunque sea unos minutos a hablar? Me dijo, no, con usted es todo mal, Meli. ¡No! No quieren saber nada con nosotros, Cari. ¿Por qué? Todo mal. Pero ¿por qué? No, todo mal. Por contar la verdad. Porque no lo habríamos tratado. Sí, Diego, por tu culpa. Ay, ay, ay. Por contar las cosas que... Igual la cuenta toda la televisión argentina, Cari dice que somos los anti-Elegante. Es una denuncia, no podemos no contarla. Porque dice que constantemente lo atacamos a Elegante. ¡Gracias!